No sé la razón y metí el corazón en donde no debí Ovi la señal de que me encontré a mí Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que tenieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompiste fácil Quiero queriendo un corazón así, así como el que tenieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tus entendimientos Que me duele el alma cuando me desvirtiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy uniendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que tenieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que tenieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que me duele el alma cuando me desvirtiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy uniendo Este es el sonido de M.E.T.J.